La derrota de Boca ayer ante Unión en Santa Fe dejó muy malas sensaciones y las críticas a los futbolistas no paran de llegar. En este caso, uno de los apuntados por Cristian Traverso fue Edwin Cardona, quien arrancó de titular en el duelo del domingo, recuperándose todavía de una lesión que no le permite estar al 100%. Actuación, no un paso para atrás, varios pasos para atrás. Yo pensé que la semana pasada habíamos hablado de que la rotación en el medio campo para generar el juego, la expectativa de la vuelta de, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Crackdona? Crackdona. El crack mágico. Tenía una lesión más difícil. Puede ser Caminadona también. Caminadona puede ser, le queda bien Caminadona. Creo que Boca tuvo una actuación, no un paso para atrás, varios pasos para atrás. Lo más sorpresivo de todo no fueron las picantes declaraciones del periodista, sino que el canal subió el video a su cuenta oficial y obtuvo una respuesta del propio jugador colombiano. ¿Qué opinan de estas palabras del periodista crack? Te leemos abajo en los comentarios. Jermina está en el top 10 de las ventas más costosas que ha hecho el Barcelona en la historia. El colombiano fue vendido al Everton por 30 millones de euros. Andrés Curi, quien dejó su cargo en el equipo culé tras la salida de Bartomeu, aseguró al diario Sport que la salida del colombiano se dio por la falta de dinero del club. El Barcelona tuvo que negociar la salida del central colombiano por la crisis económica que estaban viviendo. Así que de no ser así, Mina hubiera podido continuar en el Barcelona. Y hablando de Jermina, hoy el Everton volvió a empatar y cada vez se aleja más de los puestos europeos. El Everton es el equipo más aburrido del mundo. Titularon algunos diarios deportivos. Por otra parte, James fue titular y jugó los 90 minutos del partido, mientras que Jermina salió lesionado en el minuto 58. El Tottenham está cerca de concretar el reemplazo de Davison Sánchez. Según informó Sky Sport, Jerome Boateng sería uno de los objetivos del equipo de Mourinho en el próximo mercado de pases. La Juventus con Cuadrado de titular ganó 3-1. El colombiano dio una descomunal asistencia para que Kuluseski marcara este golazo. De esta manera, Cuadrado ha quedado a solo un pase gol de llegar al cuarto lugar de los mejores asistidores de la Juventus en su historia, puesto que lo ocupa Zidane. La Juventus con este resultado es tercero con 62 puntos. Y esto ha sido todo por ahora, crack. Recuerda dejar tu lindo like al video si te ha gustado, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de las notificaciones. Chao, chao y bendiciones para todos.